De esta manera Es lo mismo que vamos a hacer allá Y aquí ya le voy a marcar Y esta es Ah pero como voy a llegar allá Ok así Tenemos dos formas Podemos marcarlo por aquí y lo vamos a marcar por este lado Para ver dos formas diferentes ¿Están de acuerdo? Venga Muchas gracias por el apoyo A mis videos, desde un principio lo pedí Y ahora lo veo que Están puro para arriba, puro para arriba Y se los agradezco compañeros Vámonos con lo que venimos Aquí tenemos la escalera Aquí tenemos la falsa escuadra Esta falsa escuadra se mueve Para muchos lugares Esta falsa escuadra no tiene que estar así No tiene que estar así Porque cuando haga tu esquina No la vas a poder usar Y cuando tú la quieras regresar para acá En lo que le haces así Vas a perder tu corte Entonces ¿Qué tiene que estar tu escuadra? Simplemente hasta acá Hasta adelante Que cuando gire Gire y no se note aquí En esta parte de la escuadra falsa compañeros Es lo más importante que puedo compartirles De cómo usar bien su falsa escuadra Porque esta falsa escuadra la vas a usar Cuando haces tu Tu condimento compañeros Compañeros Me da un chingo Mucho gusto Estar con ustedes Compartirles lo que sé Y lo que yo He aprendido con El paso del tiempo compañeros Hasta atrás Vamos a acercárnosle aquí Vamos a acercárnosle aquí Y aquí la vamos a girar De modo De que te quede pues Como tú la quieras Si la quieres bien alineada La alineas bien Y si la quieres mal alineada La alineas mal Cómo la vas a querer Vamos a alinearla bien compañeros ¿Están de acuerdo? Aquí está bien alineada Mira Una vez que la alineaste Mi falsa escuadra ya está un poco viejita Por lo tanto ya no trae Todas las escuadras traen para apretar Traen una palomita La aprietas De modo de que no se vaya a mover Porque la vas a necesitar tal cual así Ahorita ya la tengo Mi falsa escuadra Lo que voy a hacer es guardarla acá Mira Para que no se me mueva Esa ya no la voy a necesitar Ahorita solamente necesito Este Voy a buscar darle Por la pura rayita compañeros Si no ven ustedes Con la máquina Que no ven acá sin la ver Eso es lo que voy a buscar aquí Que se vaya exactamente Por la rayita Lo más preciso Lo más preciso que se pueda compañeros Aquí acérquense Pues la borré completamente Ya no está De aquí para abajo No me interesa Absolutamente nada Yo quisiera poderla sacar bien Alrededor Pero no me interesa Porque este es tan importante Como que es mi corte presencial Para mi máquina ¿Qué voy a hacer? Para no estar arriesgándome Le voy a cortar Cuando lo quiera aquí Ahí le voy a cortar el corte ahí Y aquí le voy a cortar el corte acá Si se fijan Este no me interesa Me interesa Este nada más ¿Cómo quieres tu corte? De perfecto Así de perfecto compañero Esto es nivelar A la forma que tú quieres Tu pasamanos Lo que vas a cortar Ok Aquí ya me doy por bien Bien servido ¿Y qué voy a hacer? Este en vez de dejarlo ahí Lo voy a pegar para acá Mira tan fácil Y yo ahorita Con mucho cuidado Lo tengo que retirar Tierra, 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 tierra Esto no tiene que pasar Mira Si pasa Hacer el primer corte Tú te tienes que asegurar Que no vaya a pasar Que esté bien parejito aquí Y cortar Una persona me mandó a hacer Cinco piezas De un metro Ok Ya puse mi topa A donde topa A donde topa Es un metro ¿Están de acuerdo? Vamos con el que sigue Aquí vamos a hacer de cuenta Que estos son los de arriba Y estos son los de abajo Normalmente Siempre la medida Este en vez de estar acá Pudiera estar No pasa nada Pero no sería lo correcto Compañeros ¿Por qué? Porque se descubre este Se mirarían estos Hacia arriba Entonces tu medida Pues siempre la larga La que tú mediste De tal medida Lo largo Tienes que hacer tus descuentos Ahí no hablamos de eso No hablamos ahorita Porque pues mira Como andamos Estamos haciendo un pequeño Un pequeño adelanto Se me movieron las medidas También señalse Como sea Pero aquí Quiero utilizar mi falsa escuadra Aquí ya tenemos la medida Esta Como queda oculta Se puede decir O al inicio Se le pone su laminita De aquí a acá Y pues ya Tu pasamano Se supone que este es el pasamano El pasamano Ovalado Que utilizamos A ese pasamano Tú le vas a tapar Este lugar Y ya no se va a notar Nada Le dejas una Una separación Pequeñísima O supongamos Este es parejo Lo recorres un poquitito Hacia acá arriba Para que tu lámina Llegue embone con este Y no quede por encima Si lo pegas parejo Y cuando tú pongas tu lámina Va a quedar tu lámina Encimada Y es donde ya no se ve bien Entonces déjalo un poquitito Hacia arriba Para que tu lámina Embone Cúbrelo Y lo sellas Y se acabó Eso ya es un remedio Igual abajo Igual es lo mismo Entonces Lo que sigue es esto Compañeros Ya perdí mi masa de escuadra Por andar jugando con ella Para andar haciendo trabajos Que todavía no Ah la guardamos Acuérdense Ok Es lo que les digo Compañeros No vale que esté guardada Y así no se mueve De donde la guardamos Ahorita es cuando La vamos a ocupar Nada más O la vamos a llevar para allá Se supone que tiene Que estar bien el corte Y ojalá Y quepa Pero si no cabe Ahorita vamos a hacer Que quepa Ok Esta escuadra Tal cual Sin que se mueva Te tiene que dar Justamente aquí Compañeros Como me acaba de dar Si se fijan No está salida Si estuviera salida Hacia acá Esta es lo que hablamos Cuando la agarre Si estuviera salida Pues va a estar salida Y ya no me va a dejar Hacer mi función Entonces yo aquí Estoy buscando Que mi corte sea parejo Y que mi escuadra Embone Aquí justamente Si la dejamos Un poquitito abierta Como utilizamos la otra Unas dos o tres líneas Así Cuando tú tienes este La retiras Y vas a hacer un punto aquí Y otro punto acá Como iniciar cualquier otro Cualquier cuadro Iniciar lo mismo Y esta misma escuadra Y esta misma escuadra Compañeros Tienes que voltearla Y te tiene que dar Acá arriba Igualito Compañeros Yo ya cortaste los largos Hiciste los descuentos Para que te de tu altura Si tú quieres tu pasamanos A ochenta centímetros A noventa O a un metro Normalmente siempre es a un metro De ese metro Rebajas este material Si mide cuatro centímetros Que normalmente Lo que mide PTR de una y media Que es el que utilizamos Le rebaja los cuatro Más tres del pasamanos Son siete Si lo quieres de un metro Te van a caer de noventa y tres Este y este Son de noventa y tres Lo mismo La misma medida Tiene que ser aquí Fíjense como está de fácil Después del primero Te voy a decir Como vas a continuar Cuando tú ya tienes esta medida Pones tu tope Tu portadora está fija No se mueve Haces el primer corte Y vienes y lo metes aquí Y te tiene que dar igual compañero Estás de acuerdo Este sería el primero Y el otro también Fíjate que no tenga fuego